Hola Paco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas Pepe? Un gusto, un placer. Un gustazo también el mío. ¿Y cómo te llamas? Porque todos te conocen por Paco. Bueno, mis padres me bautizaron con el nombre de Fernando David Funes Piredu. Funes por parte de Papa, Piredu por parte de Mami. ¿A qué partido estás representando en estas elecciones, Paco? El Frente Liberal Demócrata Desarrollista es una alianza entre el Partido Demócrata de Córdoba y el Partido del MIG, Movimiento Desarrollista. Bien, ¿y a qué te dedicas? Bueno, soy artista. Para aquellos que no me conocen, de toda la vida me inicie como bailarin de folklore. Luego aprendí a tocar la guitarra y ya en la madurez me dediqué de lleno a escribir canciones. Soy cantautor y tengo más de 600 obras litero-musicales y cuatro libros editados. ¿Por qué la idea de hacer política para esta elección desde el 25 el domingo? Porque, bueno, soy un tipo de pueblo que camino a las calles, hablo con los vecinos, las quejas son masivas. Yo intenté hacer justicia social desde mi condición de artista escribiendo canciones de contenido social, pero no bastan y considero que existen muchos actos de corrupción estatal. Y esto, bueno, nos obliga a todos a involucrarnos y accionar para defender esto que es la sociedad. Creo que la limpieza, la bonanza de la sociedad la hacemos entre todos. O sea, no solamente el político y el funcionario público, sino también los vecinos. Y bueno, me involucré con seriedad y estoy tratando de defender eso. Porque somos un pueblo sano. Hay una de las cosas que me llamaba la atención, ¿no? Y que lo he conversado ahí con algunos amigos, los integrantes de la lista. Gente común, gente de la calle. No tanto con estudios, sino gente simple, gente común, que uno encuentra todos los días, que se troza todos los días con la gente de Malagueño, que nos conoce hace años. Bueno, en la confección de la lista, gracias por preguntarme, por hacerme esta pregunta. En la confección de la lista, prioricé, primero que nada, no tener a ningún pariente directo conmigo, primero. Porque digo, si la lista somos 20, tienen que ser 20 vecinos. Esas eran preguntas que me iba haciendo en la medida que quería hacerlo. Y después digo, tengo que buscar un representante de cada lugar. Entonces tenemos, por ejemplo, una candidata que es psicóloga, inspectora del Ministerio de Educación, y empresaria, comerciante y vecina de Texas 3, pero también tenemos una vecina que representa a los vecinos de La Lomita y también tenemos una vecina que representa, por ejemplo, a Barrio Camino Blanco, que tenemos pensado urbanizarlo, si la gente no va a poner en el botón. ¿Qué proyecto tenés en cuanto a la seguridad de Malaya? Bueno, todos sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil en cuanto a la seguridad. Creemos que no alcanza solo con la paratología tecnológica y esto va más allá de las cámaras. Tenemos 194 cámaras en el municipio. Esta gestión quiere comprar 50 más, pero me parece que el trabajo de la seguridad la tenemos que hacer creando, por ejemplo, la patrulla rural, aumentando los efectivos policiales. Para ello, desde el Frente Liberal, Demócrata y Desarrollista, proponemos gestionar una unidad judicial, más allá de que las unidades judiciales están y representan el departamento Santa María, por ejemplo, la que tenemos nosotros en Carlos Paz. Creemos que por las características de nuestro municipio, ser tan grande, tiene 90.000 hectáreas, 30 kilómetros desde Córdoba hacia Carlos Paz, 30 kilómetros desde Calera hacia Altagracia, barrios distribuidos que nos separan entre 5 y 8 kilómetros algunos y eso nos obliga a tener una seguridad un poco más avanzada, digamos, que otros municipios que están concentrados. ¿Qué proyecto tenés en cuanto a la salud? Bueno, en cuanto a salud, considero humildemente y con mucho respeto lo digo, que nuestro hospital no acciona como tal, partamos de la base o sentemos base. En los hospitales nacen niños, en los hospitales fallecen pacientes terminales y en nuestro hospital eso no ocurre. Entonces vamos a buscar desde el Frente Liberal, Demócrata Desarrollista, agotar todos los recursos que tengamos desde el municipio, pero también gestionar al Ministerio de Salud de la Provincia y al Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué te digo Ministerio de Salud de la Nación? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el ex Escuadrón de Infantería Paracaidista 2, La Perla, hoy por hoy Museo de la Memoria, y ese lugar, ese complejo, me parece apropiado como para instalar allí un hospital regional. El hospital regional más cercano que tenemos nosotros queda en Santa María de Punilla, es el día en Gregorio Cúnez, y me parece medio lejano, para las características que tiene Malagueño. Malagueño, por Malagueño, pasan más de 3 millones de turistas en temporada, por la Ruta Nacional Número 20, ahí se ocasionan 2x3 accidentes, y no solamente sobre la Ruta Nacional Número 20, sino también sobre la CP45, que es la que está entre Ruta Nacional Número 20, yendo hacia Alta Gracia. ¿Algún proyecto para el desarrollo social de Malagueño? Bueno, desarrollo social para mí es trabajo. Nosotros tenemos en el municipio la Secretaría de Acción Social, creo que este asistencialismo no es el camino correcto para que la gente salga adelante y se pueda desarrollar. Entonces nosotros, la base de nuestro trabajo sería convertirla en Secretaría de Desarrollo Social, y para que la gente pueda tener una alternativa, fundar la Secretaría de Turismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a la par de la capital de turismo cordobesa. Estamos sobre Ruta Nacional Número 20, donde transitan, como te decía recién, más de 3 millones de turistas. Entonces, si nosotros nos desarrollamos en el área de turismo, como lo hizo Santa María de Pugnilla, como lo hizo Santa Cruz del Lago, como lo hizo San Antonio de Arredondo, como lo hizo Hicho Cruz, como lo hizo Cuesta Blanca, como lo hizo Calera, que también se ha desarrollado turísticamente, como lo ha hecho Alta Gracia, si nosotros iniciamos este camino, este desarrollo social, la gente va a tener trabajo, y por ejemplo, un proyecto grande que tenemos es crear la costanera de San Nicolás entre el puente de Alta Gracia y el puente de Carlos Paz sobre la auxiliar, o nosotros la conocemos como la Chuta Vieja. Nosotros usamos la auxiliar del lado de San Nicolás, Tierra Alta, Mariano Moreno, La Peñada, el Tierra Cuatro. Hablo de... en el otro lado, llegada a la montaña. Ahí tenemos 5 kilómetros y medio donde podemos hacer la feria de artesanos más grande del país. Ahí nosotros podemos hacer la feria gastronómica más grande del país. Allí nosotros podemos hacer la feria comercial más grande del país. y estamos hablando de que va a haber ocupando un kilómetro, ocupando un kilómetro de esos 5 kilómetros y medio, dividiéndolo en 2 metros que tiene más o menos cada puesto, está hablando de que va a haber 500 puestos de trabajo. Son 500 puestos para 500 familias. ¿Algún proyecto en cuanto a la educación? Bueno, en el área de educación, creo que, primero que nada, como proyecto Nómero, como intendente del pueblo, yo lo que haría es capacitar a todos los empleados municipales para dignificarlos con lo más importante que puede tener una persona, que es la información. Y a partir de allí, que vayan ellos creciendo en los escalafones, y sentirse dignos de ser funcionarios públicos. ¿Algún proyecto para los jóvenes en cuanto al deporte, y los abuelos, las personas a través de edad? En el área de deporte, fundamentalmente, pienso que hay que ocuparnos de los jóvenes, porque ellos, esto los alejaría de la droga, si hablamos de deporte, y por supuesto de nuestros abuelos, porque son los que nos dieron la vida, ellos forjaron el malagueño en el que estamos hoy, entonces, la idea principal sería, el hoy Polideportivo Municipal, que analizándolo con un microscopio, descubrí, que no sé si somos el único polideportivo en la Argentina que no tiene cancha de fútbol, entonces, mi idea es convertir a este, a este complejo polideportivo en una residencia geriátrica, levantando las, las habitaciones en lo que es, hoy por hoy, la cancha de padre, un lugar a donde, haciéndole la distribución correcta, correcto, por supuesto, lo va a hacer un ingeniero, y un arquitecto, un proyecto al detalle, en ese lugar, estarían las habitaciones, todo el complejo destinado, para los adultos mayores, de tercera y cuarta edad, y, la idea es, en el predio, sitio Valdi, ubicado, en el barrio Santa Bárbara, construir, un polideportivo municipal, que tenga, todas las disciplinas, incluyendo, una pileta olímpica, para que nuestros jóvenes, y nuestros niños, puedan, practicar, natación olímpica, porque no podemos tener, entre nosotros, un campeón olímpico, si, te lo hemos tenido, en un montón de deportes, en un montón de disciplinas, pero hay alguna, que la tenemos, que desarrollar, algo para el, proyecto, digamos, para la urbanización, de Malagueño, tenés algo, en lo que es, el casco histórico, investigándolo, a mi querido pueblo, descubrí, que Malagueño, creció, poblacionalmente, hacia el noreste, esto nos obliga, a nosotros, a llevar, las avenidas principales, hoy, San Martín, ingresos por San Martín, salida por calle Belgrano, nos obligan, a desplazarnos, hacia el noreste, por lo tanto, mi idea es, cambiar las calles principales, y que la calle de ingresos, sea la Belgrano, llegar hasta la plaza, por pasaje de Angelo, hasta la capilla histórica, Nuestra Señora de Nieva, por Juan Quiroga, hasta la estación de trenes, por avenida de los mineros, hasta los hornos de la fábrica 5, todos estos monumentos, los vamos a declarar, de interés municipal, y de uso público, para por ejemplo, los hornos de la fábrica 5, convertirlos en un área joven, de ahí, ingresar por calle José Hernández, hasta el parque municipal, te cuento, que el parque municipal, entre uno de los, entre una de tantos vecinos, una de las fundadoras, fue la madre de mi madre, la señora Parasca Benita Casianchu, y bueno, y en ese lugar, utilizándolo, la mitad, convertirlo a eso, en una terminal de colectivos, y salir, por la calle General Bustos, que saldríamos perfectamente, a la rotonda, frente a la comisaria, y de allí, a la derecha, hacia Córdoba, a la izquierda, hacia Villa Carlos Palo. La pregunta del billón, ¿qué vas a hacer si gana? Y bueno, seguir escuchando a los vecinos, seguir escuchando, porque estas son ideas, en base, son mis ideas, en base a mis análisis, después, está el, seguir dialogando, tratar de cerrar esa grieta, que existe entre, entre el vecino, y el gobernante, porque entiendo que, entiendo que, el gobernante, es un vecino, haciendo política, pero política de la buena, entonces, estar más cerca de la gente, voy a tratar de estar, más cerca de la gente, de lo que hoy, por hoy estoy, y si llegan a perder, ¿qué pasa? Y si pierdo, bueno, agarraré mi guitarra, como la hago todos los días, y seguiré haciendo lo que amo, lo que más me gusta, hacer en la vida, que es, cantarle a la gente, es más, si yo fuera, si yo fuera funcionario público, trabajo de lunes a viernes, o sea, sábado y domingo, me dedico a lo que me gusta, yo soy, yo soy cantor, yo soy artista, o sea, no soy un político, haciendo arte, soy un artista, haciendo política, entonces, si pierdo, sigo haciendo lo que, sigo siendo el que soy, ayer justamente, después del locro, me fui para otro lugar, ¿de qué locro? Contá el locro, porque fue algo, batimos récord, del locro de ayer, en la plaza, te felicito, este, bueno, yo me levanté tarde, pero las fotos que vi, ahí que habías publicado, realmente me gustó, realmente me gustó esa parte, más allá de que lo diste, pero creo que nadie lo hizo eso, y hace, yo, que estoy en política del 83, la primera vez que lo veo, y que salió de lomo, no salió apretando comercio, ni mucho menos esa situación. Bueno, si me puedo explayar en ese tema, primero quiero agradecerle, al cura párroco, Héctor González, que nos, que nos prestó, el sitio Valdio, ¿por qué él nos presta el sitio Valdio? Porque le expliqué, que era una olla popular, una olla popular, significa que la hacemos, entre todos, y que no se vende, se da, se comparte, bueno, ese mensaje, fue el que le dimos, a muchos vecinos de Malagueño, y muchos comercianos, ¿cuántas porciones viste? Claro, quisimos hacer mil, y al final terminaron, siendo mil doscientas porciones de locro, ¿las entregaste todas? entregamos todas, créanme, probé una cucharada, que me la dio a Titi en campo, una de las ayudantes, y la candidata, la candidata de acá, de este barrio de la Lomita, y, nos quedamos sin locro, pero eso también significa, que la gente comprendió, que, el mensaje fue de simple, Pepe, nosotros quisimos, quisimos hacerle entender, a la gente, que si vamos todos, para el mismo lado, el año que viene, podemos hacer dos mil porciones, y si fuéramos gobierno, podríamos hacer cinco mil porciones, porque la idea no es, asistir, todos los días, con esta dádiva, sino, un día festivo, reunirnos, y compartir, y más el día muy especial, que fue ayer el día de la bandera, el día de la bandera, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 1 de mayo, bueno, son fiestas muy importantes, yo que te conozco mucho, creo que, que esta campaña, te ha servido mucho, ha cambiado, no solo el pacto, del año pasado, este, bueno, quiero, quiero agradecerte, así, públicamente, y personalmente, este, esta gentileza, que hemos tenido, de este mano a mano, para que ustedes, vean, la parte de, de un candidato, que número tiene, la lista tuya, la cuatro, fila cuatro, fila cuatro, bueno Paco, no queda más, este, un gustazo, y bueno, te deseo, toda la, la suerte del mundo, y bueno, vos ya me conoces, en este mano a mano, con Fernando Paco Funes, un gustazo, como siempre lo digo. El 25 de junio, fila cuatro, vamos todos juntos. Ok.